Desde finalizada la Primera Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas decidió que cada nación celebrara el Día Internacional del Niño, el cual en Cuba se celebra el tercer domingo de julio. En la Perla del Sur, pese al rebrote del coronavirus, la Dirección de Deportes en el territorio tiene concebido un programa de actividades para la conmemoración del Día del Niño con acciones sanas. Con el principio de quedarse en casa y en familia, realizar una actividad del niño en celebración a esta fecha. Estamos hablando de las actividades que pueden realizar en sus casas estos niños y puedan ser diversas actividades para el disfrute de la población. Estamos hablando de rescatar o continuar rescatando los juegos tradicionales, todos relacionados con los juegos lúdicos. Estamos hablando del ajedrez, de la dama, del pachí, del dominó propio, del Lujo de Sanco, de la Suiza, del PON, donde se pueden realizar en las casas y puedan disfrutar esta población. Repito, esta actividad está diseñada por nuestros profesores que se realicen en las casas, en los hogares para el disfrute de estos niños. Desde casa, todos a celebrar en Cienfogos, este domingo, el Día del Niño en Cuba, sin excesos y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, con la máxima protección de los infantes, para no tener que lamentar. Deportiva Primitivo González, Notizur.